En Filita, moviendo la colita, al vaivén de su menear sinuoso, van los perritos vagabundos. Solitarios, en busca de su comida, salen a las calles, presas de hambre y de sed. Caminan todo el día, a veces olvidados por sus propios dueños. Los perros, considerados como los mejores amigos del hombre, en algunos casos pueden convertirse en su peor enemigo. En ocasiones se agreden, a veces son peligrosos, por el riesgo de contagio de diversas enfermedades. Se estima que en lo que va del año, los perros callejeros han aumentado considerablemente. El problema de los perros, digamos, es las lesiones que pueden provocar en el ser humano. Y depende del sitio donde puedan hacerlo. Pueden ir a desfigurar, que es uno de los problemas estéticos más importantes, y el otro es que puedan provocar daño indirecto, como que las heridas pueden infectarse. Frente a este problema, es poco lo que la Gerencia de Salud puede hacer. Antes lo teníamos a plenitud, ahora es muy indirecto, y es básicamente un problema de municipios. Pero nosotros hacemos las coordinaciones correspondientes, y cuando se trata de sospecha y rabia, intervenimos nosotros. La correa, en este tema, la tienen los municipios, pero son pocos los que hacen algo al respecto. El distrito de José Luis Bustamante y Rivero, frente a esta problemática, decidió tomar las riendas del asunto e inició una campaña de empadronamiento de canes. Nosotros hace años, estamos hablando desde los inicios del 2000, hemos tenido una serie de reportes y observaciones prácticas en campo de la proliferación indiscriminada de perros, en la calle y en diversas avenidas principales. Básicamente, también en cumplimiento de la ley 27.596, ley que regula el régimen jurídico de canes. En función de eso, hemos puesto en práctica esta norma y hemos sacado una ordenanza, dirigido justamente a la ordenanza 058, ordenanza municipal, que está vigente desde 2005, en la cual se obliga a todos los vecinos del distrito a registrar sus canes. De esta manera, vamos a tener un verdadero conocimiento de la cantidad de población de canes que tienen acá en el distrito y manejarlo adecuadamente. Caminar por las calles es suficiente para observar que son muchos los perros que deambulan libremente. En algunos casos, estos animales son adoptados por personas caritativas. Es el caso de Tita, una perrita que al abandono de sus dueños, buscó la amistad en el personal de serenazgo. Ahora ella puede caminar tranquila, pues luce contenta su medalla. Le servirá para que la puedan devolver a sus dueños si se extravía. Si encontramos un perro callejero que vamos a entrar en la etapa ya de represión y captura de perros callejeros, si encontramos un perro que tiene ese collar y ese distintivo, automáticamente, mediante esa clave que tiene esa placa, lo metemos al sistema y nos va a dar cuál es el domicilio de su propietario y en dónde lo ubicamos. La campaña se encuentra recién en su primera fase, pero se espera que la población tome conciencia y no espere, como es de costumbre, los últimos días. Estamos en la etapa de registro. Desgraciadamente es un registro un poco lento que se ha dado. Estamos dándole toda la fuerza este año. Se está volanteando, se está poniendo bambalinas, se está informando a los vecinos y ya vamos a entrar a la etapa también se está notificando de exigir ya, de represiva. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a entrar a otra etapa donde nosotros vamos a hacer campañas, donde se va a capturar a todos los perros que estén en la calle y en los parques, sin dueño, sin bozal, sin collar. El llenado del formulario básico para la inscripción de su mascota se puede hacer en la misma sede municipal de Bustamante y Rivero. La atención es de lunes a viernes. El texto único de procedimientos administrativos se está poniendo lo que es la presentación, una solicitud, unas fotos simples de las mascotas, de los canes, el DNI del propietario y el pago que corresponde a unos derechos que son 12 soles, básicamente. Lo que está incluido son los carnets, está incluido el trámite que corresponde, el collar que es importante y la placa que es con una información bien detallada que debe llevar el perro. Los empadronadores consideran la peligrosidad de algunos perros como los Rottweiler, Pitbull, Dogo Argentino, Fila Brasilero, Tosa Japonesa, Bull Mastiff y Doberman. Para estos engreídos se ha considerado hacerles una inscripción especial. En el cual también es evaluado el propietario. El propietario es evaluado mediante un examen, una certificación de un examen a través de un psicólogo, si está apto o no para manejar ese tipo de animales, que son altamente peligrosos. ¿Qué pasa si el propietario no pasa el examen psicológico? Lógicamente no se le puede registrar ese perro y se le tiene monitoreando para que en cualquier situación se pueda anular ese tipo de tenencia de perros. Aunque no existe crianza de estos canes para peleas callejeras dentro del distrito, se espera que con esta medida se reduzca el alto índice de mordeduras que existe en la ciudad de Arequipa. Nosotros en estadística general bordeamos con unas 6.000 mordeduras de perros acá en la ciudad de Arequipa. ¿Al año? Al año, al año. Todas las que son reportadas y captadas por nuestro establecimiento se someten a un estudio para ver si amerita o no recibir el antisuero antirrábico y la vacuna. En los casos en los que el can no es conocido, no se puede identificar, se procede a la vacunación. Estuvimos coordinando con la dirección de salud al respecto y hemos tenido, por eso fue una de las iniciativas desde el 2000 que se tuvo, en el año se tuvo más de 100 registros de personas y vecinos que han sido agredidos por perros aparentemente callejeros, ¿no?, de una u otra manera. Entonces, como también se ha incrementado la población de esta raza de perros, que son altamente peligrosos también, eso ha sido uno de los motivos de los cuales tenemos que estar dando mayor impulso al registro y control de estos canes. Así como Tita, lo recomendable es empadronar a nuestras mascotas para que tengan, como los seres humanos, una identificación. Además, debemos cuidarlos en lo posible cuando salgan y no se extravíen. El municipio hace su parte y espera lograr al 100% la inscripción de los canes del distrito. Más o menos estamos estimando con la población que tenemos que, se tiene una población aproximada de algo de 10.000 a 15.000 canes en todo el distrito. La gerencia de salud explica qué hacer en caso de mordedura. El primero es hacer el lavado de alería lo más rápido posible con agua y jabón, ¿no es cierto?, y tratar de identificar al perro y en el mejor de los casos tratar de capturarlo, ¿no?, para que se le someta a la observación correspondiente. Finalmente, la responsabilidad está en nosotros. Si tenemos una mascota, hay que inscribirla para que sea identificada rápidamente en caso de extraviarse. Lucirá una de estas medallitas, como nuestra amiga Tita, y así todos sabrán que tiene un dueño que lo espera a cenar. Claro que también hay otros cuidados. Aunque este distintivo la proteja de ser llevada la perrera, nadie le asegura que la protegerá de las pulgas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!